...y vamos a recibir a Rosalba Navarrete. Ya, vamos a hacer un equinazo para que usted nos acompañe con las palmitas y se veremos como corresponde el Día del Trabajado. ¡Ya, vamos a hacer un equinazo para que usted nos acompañe con las palmitas! De noche te vengo a ver, puedo venir de mañana, de noche te vengo a ver, puedo venir de mañana, si quieres saber quién soy, abre tu puerta tirana, si quieres saber quién soy, abre tu puerta tirana, abre tu puerta tirana. ¡Gracias! 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 Y la andera de mi país, que trabajas tú la lana, de la noche a la mañana, en este milagro confín, trabajando tú has de vivir en estos campos chilenos, con amor y muchos menos, tejes brazada y chamanto, para reflejar tus encantos y enamorar al moreno. ¡Salud! Se me cayó la tapa, don Pablo, me la puedo ir a recoger, por favor Gracias, gracias muchísimo Ya don Pablo salió a su señora a bailar Don Lujo también, hay mucha gente que quiere bailar ¿Quién quiere bailar hoy con el alcalde, eh? ¿Qué? Hay varias personas que quieren bailar, eh No, yo no voy a bailar Ya, pero sacan a bailar aquí al alcalde porque bailan muy bien Ya, nos vemos por la plantera ¡Abre la palpita! ¡Ale, paño, 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 paño Ya me van, paño, 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 paño Ya me van, paño, aquí de la tarde, ya con un poco ¿Quién quiere bailar hoy con el alcalde? A ver, claro, claro, claro No puede ser El alcalde siempre baila la cuenta cuando yo canto ¿Adriana? Por favor, acompaña a uno ¡Ale, caballarina, pongo! Y compañeros... ¿Ya viste compañeros Adriana, no? ¡No me acuerdo si lo suyo no reda? Sí, por último, desac ¡Ale, caballarina! ¡Abre las palmitas! Este brindis lo digo siempre porque yo sé que a ustedes les gusta. La pobreza Dios la amó y la dejó de regalo. A la mujer la partió y al hombre le dejó un palo. Algunos los votó con unos palos grandes, pero algunos con unos chiquititos. Ya, pero no me voy a meter en las que no me importa. Y ahora sí los vemos. ¡Abre las palmitas! 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 Fuerte la pausa para la Salva Ana Barrete